You, oh love, can't bring back your love someday I will be there, I will be there Try, baby try, to trust in my love again I will be there, I will be there You, oh love, can't bring back your love again You, oh love, can't bring back your love again You, oh love, can't bring back your love again ¿Qué pregunta tan buena? Porque lo he hablado con muchísimos colegas y ha sido un proceso de mucha autocrítica quizás porque hemos estado muy conscientes de nuestro arte al estar encerrados. Entonces, muchas personas, bueno, lo hemos hablado con entre amigos, como decía ahorita, nos la pasamos haciendo eventos online, cosas que se graban covers y pues por un lado muy chévere porque somos muy creativos porque nos hemos incluso creo que aprendido todos a conocer desde esa parte de la grabación en casa, de armar nuestro equipo para producir música. Eso ha sido maravilloso y por el otro lado está esa parte de la autocrítica, pues ya que me preguntas cómo me he sentido yo, ha sido como todo un proceso desde ese lado porque el exceso de conciencia te vuelve como muy perfeccionista, pero en un sentido extraño, como que no es lo típico, no es lo normal y estás más expuesto. Claro, al grabar, por ejemplo, un concierto por líneas independientes van a quedar ahí como muy plasmados todos los errores o las cosas que a veces no le salen como quiere en ese momento en vivo. Entonces, eso hace que uno después se escuche, se vea y es un proceso bien extraño. Me encanta esa pregunta porque creo que a veces no hablamos de eso, nos lo guardamos y resulta que todos lo estamos viviendo, todos estamos sintiendo un poco así desde también la carga emocional que es estar en la casa. A mí me toma de una manera, pues que digamos no me sorprende el hecho de que me tenga que exigir, entre comillas, estar en una casa juiciosa porque yo soy muy casera. De hecho, esporádicamente salgo, no vivo con una necesidad de estar por ahí afuera, pero ya cuando uno lo hace como de todas maneras, como que es una cuestión, una obligación por tu salud y por tu vida, pues es extraño, es muy extraño para mí. Como no salgo casi, salir con tapabocas, hasta se me olvide, me toca devolverme a tomar el tapabocas, es una cosa súper loca. Uno siempre, digamos como artista, tiene la inspiración la mamá, el papá, que te incluyen al mundo artístico. En tu caso, Laura, ¿cómo fue en los inicios en tu carrera musical? Bueno, me encanta hablar de mi familia y más porque él y mi mamá son los fans más grandes. Creo que ellos son los fans más grandes de todos, pues los padres son los fans más grandes de todos sus hijos. Pero en el caso de mis padres ha sido muy bonito porque ellos siempre me han apoyado. Sé que no todo el mundo tiene el mismo apoyo a veces y me han apoyado desde la moral, desde el afecto, desde las palabras de aliento. Porque, pues, si bien es cierto, mi familia no ha sido de un modo de dinero ni estas cosas, pues, como de un estrato alto ni nada, ¿no? Yo he trabajado gracias a mi voz, he hecho mi vida, lo que he querido hacer gracias a la voz, pero mis padres siempre han estado ahí yendo a los conciertos. Y desde niña hay una cosa muy curiosa y es que cuando yo empecé a cantar, pues, mis papás lo notaron lógicamente que me gustaba, me gustaba mucho. Y me pusieron en algunos lugares acá en Medellín como de iniciación musical, pero cuando ya estuve un poquito más grande y entré a bachillerato, me cambiaron a otro colegio y entré a bachillerato en ese año, yo estaba en una etapa muy tímida. Y en esa época no me gustaba casi cantarle a la gente, cosa muy rara porque antes de eso sí era más extrovertida. Pero cuando llegó la adolescencia, pues, fue para mí como una cosa así de timidez muy grande. Y mi mamá, pues, hay una anécdota que siempre cuento. Yo la recuerdo así porque los recuerdos también se van cambiando con los años. Uno ya no recuerda lo mismo exactamente. Pero lo que yo recuerdo, sí, es como mi mamá me dio una carta y después ella ya me había insistido mucho en entrar al grupo musical del colegio y yo le decía que no, por la pena que me daba. Pero un día me dio una carta y me dijo, debes llevar esta carta a un salón y entrégasela a la persona que está ahí porque nos pidieron eso a los padres de familia. Entonces yo fui a ese salón, toqué la puerta, entregué la carta y cuando, pues, mi sorpresa fue que abrieron la puerta, era el salón de música. Y la carta decía, hola profesor Oscar Fernández, así se llama, por favor audicione a mi hija, esta es la niña de la que le hablé, a ella le gusta mucho Shakira y canta, espero sentar. No, no puedo creer, la mamá ha sido cómplice. Entonces él leyó rápidamente y me dijo, ay, tú eres Laura, me han hablado de ti, no, entra, por favor. Entonces obviamente yo no sabía qué hacer, yo obedecí, él empezó a tocar, canté la canción y me dijo, tú ya haces parte de esta banda, ya no te puedes salir porque nos quedamos sin vocalista. Y yo como, bueno, está bien, claro, porque mi gusto por cantar no me dejó decir no realmente. Y ahí empezó como todo más serio, la verdad. Luego pasaron los años en el colegio cantando en festivales y todo eso y mis papás siempre ahí apoyándome y desde eso de verdad me han apoyado hasta grandes. Ellos van a mis shows, yo los invito, yo les aparto una boleta, si no me dan una cortesía yo les compro la boleta cuando puedo. Es como que siempre está ahí esa energía tan hermosa de ellos y ellos son súper fans. Entonces ellos, todo obviamente lo que ven, lo primero que ven es como mi hija, la artista, es que ya es la mejor lo que hace, pero así son todos los papás. ¡Guau! ¡Qué chévere! Porque bueno, ahí fue la mamá, ya sabemos que la mamá fue cómplice para que Laura pudiera entrar. Y bueno, qué chévere tener ese apoyo durante todo este proceso. ¿Qué ha sido una, digamos, algo bonito que te quede durante todo este proceso de tu carrera musical? Y qué ha sido lo difícil que tú como artista te dices, me ha costado, pero he salido adelante. Yo creo que todo tiene una parte buena y una parte no tan buena y ahí está el equilibrio. Creo que si fuera ideal y perfecto, yo no haría música. Porque día a día me doy cuenta, por ejemplo, en el estudio de la voz, que la conozco menos. Entre más leo y entre más estudio con maestros increíbles que investigan la voz mundialmente, desde la medicina, desde la ciencia, desde la fisiología, me doy cuenta que no conocemos el instrumento que es la voz, por ejemplo. Y eso me apasiona más, porque todos los días la voz no es la misma. Uno se levanta un día y no le salió como esperaba, otro día te levantas y te sale mejor de lo que esperas y dices, ¿qué pasó acá? Entonces creo que todos los días hay un equilibrio perfecto, hay unos días que no es igual. Hay unos días que tienes que concentrarte un poco más a ver por dónde lo vas a hacer. Entonces creo que eso es lo que más bonito me parece del arte. No siento algo propiamente duro, difícil que me haya marcado. O sea, en la música sí hay cosas que, por ejemplo, a mí me gustaría que cambiaran un poco como la sexualización de la mujer dentro de esto. Porque la imagen de una mujer casi siempre, todavía estamos muy ligados a que no puede ser, o no puede ser ruda, o si va a ser ruda, no puede ser tan ruda, ¿sí? No puede ser tan masculina, pero si lo va a ser, entonces solo una pizca. Y así como que se juzga tanto a la mujer y a veces se busca que incluso la mujer esté muy bien vestida, muy bien maquillada, esté sensual, tenga como unos atributos que tiene, entre comillas, que tener la mujer. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? Entonces, incluso ahora en mi vida y a mis casi 33 años, me gusta mucho como el hecho de explorar algo que yo nunca hice por temor en lugares de trabajo donde estaba. Te cuento eso aquí pues porque nadie le pregunta eso realmente. Y yo trabajé en muchos bares de música crossover y siempre vivía como con ese susto de que si yo no me vestía de esa forma, o me cortaba el pelo, o hacía cosas, me iban a sacar del bar. Y una vez me retiré de todos estos ambientes así más, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que quiero. Siempre quise tener el pelo corto, luego siempre lo quise tener castaño, entonces me cambié el color de pelo. Empecé a cumplir todas esas cosas y se siente una gran libertad poder hacerlo. Y digo, ¿por qué en estos otros lugares no somos un poco más abiertos a normalizar que todas no tenemos la misma imagen ni a todas nos interesa sexualizar nuestra imagen? Hay mujeres que les gusta y bienvenido sea, ¿no? Pero hay mujeres que, por ejemplo, no nos interesa eso o no me interesa hasta llevarlo a ciertos puntos o niveles. Entonces, diría que de pronto eso sería como, entre comillas, lo negativo quizás que puede haber a veces en esto. Por supuesto también a veces se da el machismo, también, que a veces, como te dijera, es complejo luchar contra eso porque no falta una persona que dice, esta canción no se la demos a una mujer porque pierde fuerza, porque ella no la va a llevar a ese nivel. Entonces, dice uno, pero ¿por qué no me das la oportunidad? No tanto solo porque me haya pasado, porque también he visto que le pasa a mujeres que han trabajado al lado mío. Y eso, ¿qué genera? Eso, lo de la sexualización, todo se junta y se genera una competencia a veces muy fuerte entre mujeres, como una rivalidad que hace que puedan pasar cosas que uno dice, qué pesar que esto suceda, ¿no? Porque es más creado por esas mismas cuestiones del sistema y de lo que nos meten en la cabeza que termina entonces uno comparándose con la otra, que la otra sí es más sensual, la otra sí es más bonita, la otra tiene una actitud más carismática y yo no. Y eso lleva a unas rivalidades a veces o a unas frustraciones que yo digo, no, porque todos somos diferentes y se nos debería permitir ser diferentes. Entonces, hablemos contigo y sin ti. Yo dije, wow, contigo y sin ti. Una de las primeras canciones que lanzaste, háblanos un poco de ella. Bueno, Daniela, contigo y sin ti, sí, es la primera canción que publiqué en redes sociales, pues yo tengo dos canciones publicadas. Ahorita estoy trabajando en la producción de nuevas canciones. Tengo muchas, muchas ahí, todas a empezadas y otras a medias y otras más trabajadas. Y entonces, bueno, fui como, ¿cuál voy a lanzar? ¿Cuál voy a hacer? Contigo sin ti fue la primera canción y fue con la que di ese paso, que dije, bueno, voy a empezar a compartir lo que hago. Y esa es una canción, pues, si tú escuchas Contigo sin ti o las personas la escuchan, que están en todas las plataformas digitales. Tiene un gran contenido de inocencia y de romanticismo, porque es una canción que yo escribí casi culminando la adolescencia. Y cuando la quise producir, llamé, pues, a uno de mis mejores amigos de Bogotá, que se llama Daniel Gómez. Es un guitarrista increíble y con él tuve la conexión como de él nació para mí, yo para él en la música, ¿no? Él entiende mis ideas, cuando quiero producir música, es todo perfecto. Entonces, yo le dije, quiero que esta canción sea, conserve la inocencia, o sea, no la quiero cambiar para que se sienta una canción muy madura, o mucho más adulta, o más, menos, menos inocente, sino que conserve como esa línea. Y eso es esa canción, es una canción de un ensueño, que, bueno, en algún momento tuve una experiencia, pues, con un chico, y fue algo como, estamos o no estamos, pero yo quiero estar contigo, pero también tengo que seguir mi vida si no vamos a estar juntos. Entonces, por eso dice como, tengo que luchar, tengo que seguir contigo, sin ti, contigo, sin ti, que somos, ¿no? Que es como cuestionando al final, contigo, sin ti, no sé qué está pasando. Y es eso, es como muy romántica la canción, pero conserva la inocencia de esa etapa de mi vida. Por eso no la quise cambiar, no le quise como, como madurarla y volverla a otra cosa. Súper. Lau, tenemos una pregunta, y es de Vanemarie Music, que nos dice, ¿qué técnica usas y recomiendas para cantar rock? Bueno. ¿Cuál uso? Uso mucho algo que se llama, pues, a ver, a ver, partamos de algo. Los nombres en el canto, los nombres en la, digamos, en la jerga musical, son muy confusos y pueden prestarse para muchos malos entendidos, quizás. Entonces, yo creo que no existe una técnica, sino que la técnica es la que yo construyo en mi cuerpo que me permite estar cómodo para hacer un tipo de sonido. Yo a esa técnica que construyo en mi cuerpo le puedo llamar, le puedo poner el nombre que yo quiera, sonido de pato, sonido de pollo, y lo hago, ¿verdad? Entonces, para un poquito más de familiarizarnos, existen unos nombres más usados, pero hay que tener mucho cuidado con los nombres, porque precisamente a veces eso hace que haya hasta frustraciones. Si yo tengo que hacer tal cosa y el nombre nos engaña un poco, entonces es eso. Que trabajo mucho en el rock, dependiendo si es enérgico, trabajo algo que tiene un nombre un poco, pues, como más usado, que se llama el belting. El belting es cuando hacen notas muy poderosas y gordas, agudas, ¿sí? No en una voz delgadita, sino en una voz gruesa y como potente. A eso lo llaman hacer belting, pero ese belting puede ser liviano o puede ser más pesado. Yo uso ambos, ambos me gustan. También uso mucho los matices con la dinámica, me gusta muchísimo. Y creo que el vibrato, pues, también es algo que se marca en mi voz muy natural. Naturalmente tengo vibrato y, pues, lo pongo bastante, incluso en todos los géneros demás que canto, aparte de rock. Yo creo que para cantar rock hay que apasionarse, porque el rock es de mucho sentimiento, desde mi perspectiva. Incluso sea una canción balada rock, hay que apasionarse, no amarrar el ser, no amarrar por temores, incluso cosas que quiero hacer con mi voz o en las que quiero incursionar. Entonces, para cantar rock, incluso o lo que sea, porque hay que practicar, hay que cantar en casa, hay que lanzarse, así sea poco a poco. Pero para poder tener esa libertad y esa comodidad también. Entonces, escuchar mucho el cuerpo, dependiendo de lo que uno vaya a hacer. Porque si es un rock con distorsiones vocales o un rock con notas, como te decía ahorita, muy potentes, agudas. Siempre buscar la comodidad en tu cuerpo. Cuando uno explora cosas extremas, por así decirlo, tiene que buscar que sea cómodo. Si no está cómodo, por ahí no es, porque puedes lesionar tu voz y se puede como amarrar el sonido un poco y vas a cantar con muchas tensiones. Por eso me parece importante apasionarse, porque cuando uno está pensando mucho en la teoría o en los números, digamos, del canto, se pierde un poco la pasión. Y eso también amarra un poco el sentimiento a que salga fácil una nota potente o salga fluido, algo que vas a hacer que necesite una, si que haya destreza o un virtuosismo. Entonces, si estás pensando tanto a veces, no te sale, te cohibes y la pasión también ahí se frena. Esos son como decir rápidamente unos consejos. Los sentidos. ¡Qué chévere! Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, pero un placer. Yo quisiera saber de los cuadros que tenemos atrás tuyos. Amante, pasión. Bueno, en el... Así súper rápido. Así en español, para mí, la música de Cerati y de Soda Stereo, pues, es como el punto perfecto de lo que a veces anhelamos en español, que sonara la música en inglés como en español, que a veces se siente muy distinta. Y la forma en que él producía la música, y sobre todo lo que hizo más adelante en su carrera, me parece muy relacionado a lo que es ese referente del rock en inglés. Entonces, siempre me ha parecido como muy grandioso que... Y como decir una verdad de que en español también podemos hacer ese tipo de cosas que a veces decimos, nunca nos va a sonar como en inglés porque el rock no viene desde acá, no es nuestra raíz. Y mentiras que no, todo se puede. Entonces, para mí es eso, y me encanta Duos, me parece un gran cantante, músico. Y Michael Jackson, que está detrásito, es mi ídolo, sobre todo los músicos que adoro y admiro. Desde niña, desde niña tengo como una fijación, obsesión, tengo muchas cosas de Michael Jackson que colecciono. La gente que me conoce me regala muchas cosas de Michael Jackson, así sea un dibujo, en un papel, vieron a Duos, acordaron, me mandan fotos, me mandan videos, me acordé de ti. Todo el tiempo, yo creo que casi todas las semanas tengo algún regalo, así sea online, de internet, o me etiquetan en algo porque saben que es mi ídolo, lo admiro por muchas cosas, no solo como artista, por la sensibilidad ante las cosas que pasan en el mundo, pasaban en el mundo en ese entonces. Eso. ¡Ey, súper, qué chévere! Bueno, Laura, fue un placer estar y compartir contigo, aprendiendo un poco más técnica, proceso, de todo lo que has vivido durante tu carrera musical, y bueno, ya un último mensaje que le puedas dar a todas las personas que te ven, un consejo que le puedes dar, así súper rico, y nos despedimos con algo pequeño, un fragmento de una canción que nos puedas deleitar. Bueno, no, Daniela, ha sido un placer para mí, antes a ustedes, gracias por este espacio de resaltarla a la mujer en el rock y en la música, porque somos muchas, yo vi toda la convocatoria y dije, qué cantidad, o sea, lejos de imaginarme yo que iba a llegar a esta instancia, incluso, pero agradecer a todas las personas que hayan votado también, que se hayan dado, pues, el tiempo de escuchar lo que hacemos cada una. En mi parte, pues, en lo personal, creo que he seguido a todas las de la convocatoria, porque no conocía, sino a muy pocas, y las fui siguiendo, y dije, qué maravilla, unas bajistas, cantantes, músicos bateristas, y dije, espectacular. Entonces, eso, como decirle a toda la gente, que somos muchas las mujeres haciendo música de manera profesional, apasionada, con amor, con cariño, que nos apoyemos, que apoyemos sobre todo el arte independiente, porque no es sencillo cuando tú no tienes, pues, un inversionista ahí detrás o al lado, o no puedes hacerlo, es muy lento todo este proceso de quizás llegar a una comunidad un poco más grande. Entonces, apoyar el arte no quita nada, y como lo dicen por ahí las redes sociales, compartir, comentar, decirle a alguien, ve, mira lo que descubrí, me gustó, es un artista de acá. No nos quita ni tres minutos de tiempo escuchar una canción de alguien y darnos la oportunidad de descubrir qué está haciendo esa persona. Entonces, ese es mi mensaje, que apoyemos el arte independiente, y agradecerle a todo el mundo que lo hace, porque es un regalo muy especial, cuando alguien le dice a uno, escuché tu música, me identifico por esto, por lo otro, en mis plataformas, pues, en las plataformas estoy como Laura Cortés con S, ahí me encuentran en YouTube Laura Cortés Música, y en todas las otras de música de Spotify, Apple, y todo eso está Laura Cortés, para que puedan escuchar. Y bueno, ¿cómo que quieres que cante? ¿Algún cover que te guste rock? ¿Alguna canción? ¿Una época? Bueno, creo que nos queda deleitar, digas, con esto me siento identificada. Bueno, 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 bueno. A ver, pensé, bueno, puede ser algo también de mi música, ¿no? Sí, claro. Un pedacito de caja de música puede ser, así empieza la canción, como cuando te conté ahorita que me fue llegando, Entonces, un pedacito ahí del inicio. Suena la caja de música y tu silencio también Retumba en mis oídos que aún no pueden creer. Te vas, te vas, te vas para siempre, para siempre nos queda un tal vez. El tiempo nunca lo cura todo, debo salir a correr. Te vas, te vas, te vas.